Bienvenidos a estos 200 años de la capital de la provincia. Señoras, señores, juventud, todos hoy reunidos para compartir este momento histórico. ¡Suscríbete al canal! 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 Los hermanos, la sala de nuestros niños, la ilusión de nuestros niños para que vean en alto y lejos. Para todos ellos y para todos, por favor, sigan haciendo crecer, sigan haciendo volar las manos de nosotros. ¿El otro qué le pasó? 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 ¿El otro qué? ¿El otro qué le pasó? 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 ¿El otro qué? ¿El otro qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Así que con alegría vamos a seguirlos mirando, seguir mirando estos aviones que nos permiten soñar, que hacen que volemos alto con ellos, que estemos todos ahí arriba contentos, agradecidos con Paraná en su cumpleaños, agradecidos para estar acá. Y ahora César, que se viene acá de frente tirando un poquito de humo para que lo vean, ¡nos va a hablar César! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble los pilotos! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Todos cantando! Ahora formaditos y bien al final se van a venir para que bien alto los saludezco con las manos bien alto y bien alto les mostremos la última pasada que nos regalan el partido la última que nos regalan formados es increíble lo que estamos viendo ¡Qué increíble este show! El sol en una posición perfecta para nosotros acá tenemos a Dino Moliné y a Ernesto Acervo pasando juntos ¡Vos dándonos un poco la pancita a estos aviones! ¡César! ¡Nos vas a hablar un poquito más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!